Mi capacidad, a ver si me empiezas a hacer el video para eso. Un momentito, yo soy el gerente general y simplemente tú eres un competidor. ¿Sabes qué? Entonces, colócame una noche contra el triple este aquí, esta noche. En el ánimo que está mi esposo esta noche absolutamente me destrozaría. Tiene que convertirme en un chiste. Él es tan inocente para si quiere entender eso, triple H, ¿no te tiene miedo? No, no le tiene miedo a nadie, ciertamente no le tiene miedo a ninguno de los vestidores. Ninguno de los vestidores, pero sí ese que viene por aquí, ahora. Limpiaron la lona con triple H y lo hizo este señor, el monstruo entre hombres ayer, anoche de su rally series. Pero nadie sabe para quién rellena las arepas, mira lo que pasa después, mira lo que pasa después, cabrera. Después de que se retira cobardado del juego ante la enorme presencia de Ron Stroman. Bueno, ya lo dijimos, ayer tuvieron un capítulo que no queremos recordar. Es el jefe de operaciones, tiene muchas cosas que atender y no está siempre como una farmacia 24 horas abierto. ¡No! Bueno, y es así como el señor Crangle está en gran desapriento porque su hijito está en peligro. ¡Suscríbete al canal!